hola cómo están hoy vamos a hablar sobre los super aclarantes estas famosas tinturas que tienen múltiples usos en este caso utilizamos un machiner high slip con ceniza para tonalizar los reflejos cobrizos en este caso vemos la clienta que tiene una base 5 aproximadamente 6 utilizamos el machiner high slip aclaró hasta cuatro tonos y medio a 30 volúmenes ya que ella tenía un poquito de sensibilidad que podemos hacer con este producto bueno unas raíces perfectamente no es recomendable utilizarlo para tonalizar mechas no es el producto específico para esto tenemos coloraciones que son tonos sobre tonos que no nos van a generar alcalinidad en el cabello no es recomendable darle calor a los super aclarantes también lo podemos utilizar para hacer una emulsión al final si es que no tenemos el tono sobre tono tiene que ser muy rápida si no nos terminará generando porosidad en el cabello podemos usar los super aclarantes para esos casos como este por ejemplo donde la clienta por error aplicó un tono inferior al que se venía haciendo y generó una barrera de color aplicamos el super aclarante sobre la barrera y también sobre el crecimiento generando la uniformidad de todo el color en estos casos es posible porque el super aclarante puede mover color sobre color en alturas 8 y 9 vamos a ver el final del color y se ve prácticamente uniforme de raíces y barrera que había no se ve quedó una altura 8 perfecto bien neutralizada si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal y si te cae alguna duda dejará en el sector de comentario que con gusto te voy a responder gracias por estar ahí